Buscando cuál elegir. Te podemos ayudar en la decisión. En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos. Selección de mejores humidificadores Marzo te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5 Collea Humidificador Ultrasonico 4L con Mini Fan Humidificador BB de Vapor Frío LCD Pantalla de Humedad Gran Capacidad. 3 Modelo de niebla 8 horas Tempiea y Sabal para hogar y oficina. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3,0 L Humidificador Ultrasonica Bebé Silencioso. Boquilla 360 grados con aromaterapia difusor. Apagado automático. Para hogar. Habitación para bebés. Dormitorio. Con control remoto y higrómetro fountain. Dormitorio. 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 Su precio orientativo es de 48.81 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 934 valoraciones. Top 3 Nebulizador portátil inhalador. Ulife EME e inhaladores para niños y adultos. Inhalador nebulizador certificado CE para bronquitis. Asma y nasal. Paquete, boquilla. Máscara. Cable USB y manual. Su precio orientativo es de 22.99 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 195 valoraciones. Top 2 Humidificador aromaterapia ultrasonico con control remoto. Imuvay difusor de aceites esenciales 300 ml difusor aroma de vapor frío con 7 colores de LED y 2 opciones de niebla para bebé yoga oficina. Su precio orientativo es de 20.99 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 1.269 valoraciones. Top 1. Top 1 Bixin 150 ml difusor aceites esenciales para aromaterapia difusor de aromas humidificadores de niebla fría con apagado automático sin agua para yoga. Oficina Spa Dormitorio amarillo. Su precio orientativo es de 23.99 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 1.456 valoraciones. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces en la descripción, agradeceríamos tus comentarios. Gracias. Gracias.